De allá del rancho a la peña les traigo un nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacían señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Con todo tierra dieciséis Pulido les pego un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre que sigue mujer ajena ¡Ale, traidor! ¡Eso es justo a maté a mi mejor amigo! ¡No, Antonio! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Tal vez un poco! ¡Pero tú mataste a mi Luisito desde hace mucho tiempo! ¡Y ahora vas a tener que vivir con eso como perro enyerbado, Antonio!